Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que vean este video, como les va, les habla Felina Artístico, su amable servidor y... Eran ecoartistic, que bruto Y como está la señorita, que pronto va a ser hermana mayor, si, si, te vas a ser hermana mayor, muy pronto, te vas a ser hermana mayor, en fin, perdón, perdón, te tengo que dejar, eso es, la presente video que les vamos a presentar no es un top, si, si, lo sé, esa frase me la robé de otro youtuber, pero no me juzguen, no, no es un top, porque la comunidad ya dejamos una sección para que ustedes voten cuál es el siguiente top que haremos para este canal y va ganando por el momento la secuencia de los 5 mejores youtubers otakus del anime, habrá que prepararnos un buen guión para poder hacer ese video, aunque yo no tengo las esperanzas de que el próximo video que hagamos en este canal sea el de las mejores reseñas del anime pero bueno, hasta que llegue ese momento vamos a presentarles un pequeño story time que llevo semanas, pero semanas de poder contar y de hecho nos llegó la idea a la cabeza, de hecho, como ya les dije, desde hace semanas varias semanas quería contarles este story time, pero no me sentía preparado para decírselos hasta que vi del video de nuestra querida Luluno29 que realmente me llegó al corazón y aún recuerdo ese juramento que hice cuando vi ese video y es que si bien juré que nunca iba a lastimar a nadie, quien la hizo llorar merece lo peor en fin, ahora, volviendo al tema del story time el presente story time, como ya lo expliqué en el título, es la última vez que golpeé a un compañero, la última vez que me defendí, la última vez que dije ya basta y que prácticamente crucé a la línea cabe resaltar que este story time no se trata de hablar de Luluno99 se trata de hablar del juramento que hice de no lastimar a nadie precisamente por el que lo juré y me lastimó tanto lo que le hicieron a Luluno aún recuerdo mi último año escolar, cursaba grado 11 por cierto, los que no lo sepan aquí en Colombia, cursamos el colegio hasta el grado 11 de primero hasta el número 11, por si no lo sabían ¿por qué nadie me lo dijo? ¡ay, debo haber parecido un idiota! entonces estaba terminando mi año escolar del bachillerato, estaba terminando el grado 11 y después de una exposición que había realizado para mis compañeros en las que sobra decir que la mayoría de ellos estaba haciendo demasiado desorden estaba gritando demasiado entonces el profe dijo que por favor elevara un poco mi voz que entonara más mi voz para que pudieran escucharme la poca explicación que quedaba del proyecto entonces bueno, terminé de exponer y no entoné la voz, no alcé la voz lo que hice fue gritar, sí, les grité fuertemente para que me escucharan muchos de ellos quedaron resentidos por el hecho de que los interrumpiera hipócritas déjenme decirles, por el hecho de que los interrumpiera y que simplemente les gritara todo lo que había en la exposición pero la cosa no pasó mayores ahí lo peor vino después porque no sé si yo ya les comenté antes en un history time anterior creo que fue en el history time de querían que fuera futbolista pero terminé siendo artista por si no se los he contado se los vuelvo a repetir durante ese último año escolar también sufrí un terrible accidente recuerdo que estaba en las gradas viendo un equipo jugar fútbol un partido de eliminatorias y uno de los equipos hizo un mal tiro y el balón salió disparado directamente a las gradas y me golpeó duramente el rostro la cosa no pasaba mayores si bien en el momento del golpe sentí una fuerte sordera y no podía entender lo que estaban diciendo todos en vez de ayudarme se burlaron de mí pero eso no es lo que les vengo a comentar lo que les vengo a comentar es lo que vino peor de eso debido al fuerte golpe que recibí en la cabeza si bien el médico me dijo que a mi cerebro no le pasó nada mis tímpanos no tuvieron la misma suerte y desde entonces desarrollé un daño en mi oído que no me permitía escuchar bien y de hecho los fuertes sonidos me lastiman seriamente el oído no puedo escuchar un silbato de perros o no puedo escuchar una sirena porque realmente tengo que utilizar tapaudidos o audífonos para poder soportar los fastidiosos sonidos con esto aclarado vuelvo al tema había terminado la exposición pasaron las horas e íbamos a entrar a nuestra última hora escolar entonces una de nuestras compañeras que era árbitro en un partido habíamos entrado del recreo y aquí la cosa comienza a ponerse un poquito feita un poquito feita porque si bien habíamos entrado del recreo ella junto con algunos compañeros estaban resentidos por la manera en como les grité en la exposición yo intenté defenderme diciéndoles que era para que escucharan lo que les estaba diciendo ellos decían que no les importaba sencillamente no podía entender exactamente lo que estaban diciendo pero sabía exactamente lo que iban a hacer ¿dónde está una cámara cuando se necesita? durante ese día a mí me había correspondido ser el aguatero del equipo por lo tanto yo había tenido que soportar todo el equipo jugar y toda esa gente gritando y haciendo porras por lo que tuve que tener mis audífonos puestos todo el tiempo aún recuerdo que durante ese tiempo recién había estrenado mi teléfono ¿qué tiempos aquellos? pero bueno una cosa llegó a la otra y una de mis compañeras con el único objetivo de molestarme me sopló un silbatazo en la cabeza ellos les consta y saben muy bien que yo odio ese sonido que ese maldito sonido ese horrendo sonido lo aborrezco y es más para que los no sepan Neco Artistic odia el sonido de un silbato ¿por qué? porque me lastima seriamente el oído es un sonido fastidioso los que se hayan visto la película Baby Driver saben a lo que me refiero en fin debido a ese sonido tan horrible y agudo que escuché yo no lo soporté más porque prácticamente son matoneos no lo soporté más así que fui sensato con mi compañero agarró la tapa de la cava de las bebidas y la golpeé en la cabeza ella me rasguñó la cara ambos nos sancionaron a ella la sancionaron por haberme por haber atacado a un compañero y a mí me me sancionaron por agredir a una compañera agredir yo fui conocido como el villano de la historia ¿por qué? por intentar defenderme por intentar defenderme de algo que desde mi punto de vista yo era inocente pero bueno ustedes son los que tienen la última palabra déjame eso que no déjame eso que no me lastiman las manos ustedes son los que tienen la última palabra ¿qué es este? en fin ustedes son los que tienen la última palabra ¿creen que yo debí defenderme? ¿creen que no debí defenderme? ¿que no debí golpear a mi compañera? esa es una excelente pregunta que debí dejar como ella me lastimaba el oído con ese maldito silbato una y otra y otra y otra y otra vez y espere que me va a tumbar la que nos va a tumbar la cámara este gato en fin luego luego hablo contigo ¿creen que debí hacerlo? ¿creen que debí quedarme quieto con esta testa hasta que llegara un profesor? les spoileo no llegó ningún profesor fue hasta minutos después cuando algunos profesores que pasaban por suerte por ahí vieron la situación y nos detuvieron si no la cosa hubiera pasado a mayores nos llevaron a la sala informática ahí el profesor de informática nos reprendió y nos sancionaron a ambos vuelvo a repetir a mí por agredir a una compañera y a ella por atacar a un compañero lo más chistado es que al día siguiente si bien mis compañeras me criticaban por lo que había hecho muchas les llamaba la atención lo que tenía en la cara de hecho una de las marcas que tengo en mi bello rostro tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo tengo miedo aún puedo tocarme la cicatriz es un fuerte rasguño que tengo en esta parte aquí de mi frente debido a las uñas que ella me metió en serio mujeres ¿por qué no se cortan las uñas? uff la vanidad las llega a convertirse en gatas muy peligrosas será una de las razones por las que amo tanto los gatos en fin la pregunta se los dejo al aire bonito story time no sé ahora reflexionemos un poco y volvamos al tema de los 90 y medio cuando yo pensé en ella la manera en que me agredieron por mi discapacidad o por el hecho de que estuvieran resentidos conmigo solamente porque les grité en clases ¿y por qué les grité en clases? porque ellos tenían que escuchar la exposición que yo estaba haciendo sí, puede que se hablar un poco egoísta pero eran órdenes del profesor el profesor me pidió hablar en voz más alta y eso fue lo que hice que hablar en voz más alta o me lo él me pidió que hablar en voz más alta y yo hablé en voz más alta ¿qué se le va a hacer? en fin ustedes tienen la última palabra ¿creen que debí defenderme? ¿creen que debí quedarme quito como una estatua y dejar que ella me siguiera lastimando por el hecho de que yo era hombre y ella era mujer? igualdad de condiciones o la justicia es uniseps o la justicia siempre debe favorecer a las mujeres ojo les aclaro yo no soy machista es más aborrezco a los machistas me dan asco pero hey tanto a los hombres me dan asco y a las mujeres me resultan un fastidio pero si yo me considero sexual así que sobre decir que si les gustó el video denle like si no les gustó el video también denle like no olviden suscribirse y darle click a la campanilla para recibir notificaciones cuando hacemos un nuevo video estén bien desde el canal porque esta semana subiremos el nuevo Speed Drawing de otro dibujo que uno de nuestros asesores de TikTok nos pidió nos pidió que le que le que le dedicáramos un dibujo además para seguir rellenando este mural porque con este mural se llene voy a tomarme un descanso porque ya estos dedos esa cosa que me tenía en los dedos el año pasado me estaba regresando y necesito hacerme tratamiento médico inmediatamente creo que en la comunidad yo ya les había comentado sobre un tratamiento que me he estado haciendo en las manos si me estoy haciendo un tratamiento médico en las manos debido a que me está saliendo unas costras todas feas que me duelen cuando agarro el lápiz así que para mí hacer un dibujo se está convirtiendo en un desafío si nada más venga va voy bye 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 si te pudiera enseñar la razón del dolor no sentirías temor y eso no es lo mejor si lo pudiera expresar en palabras y más sabrías ya que eso será un error al despertar sin dirección de un sueño ideal ¿qué harías tú? abrir tu... ¿qué harías tú? ¿qué harías tú? Gracias por ver el video.